María del Carmen Sánchez será homenajeada el próximo día 8, Día de la Mujer Trabajadora, por haber cedido en su momento, haber donado ya en el año 1997, una casa en la que en la actualidad ha sido constituida como la Casa de Acogida Municipal de Ferrol. Una distinción que cada año otorga el Consejo de Ferrol con el que se quiere reconocer el trabajo realizado por las mujeres de nuestra ciudad. Gracias a esta donación por estas instalaciones de la Casa Municipal de Acogida han pasado más de 500 mujeres a lo largo de estos últimos años. La solidaridad de María del Carmen Sánchez quedó reflejada a través de la donación de una vivienda de su propiedad en 1997, lo que permitió la prestación de un mejor servicio, ya que la anterior Casa de Acogida era un piso en recimil. María del Carmen donó personalmente la Casa de Acogida, en aquel momento se consiguió con ello que se mejorara mucho la calidad de vida en la Casa de Acogida, ya que aparte de mejorar lo que es la calidad de vida de las usuarias, también las condiciones laborales de las personas que estaban en ella, se pasó de un piso pequeñito en recimil en el año 97 a la actual Casa de Acogida. Desde entonces y hasta ahora más de 500 mujeres han pasado por estas instalaciones donde se las ha acogido a ellas y también a sus hijos menores y se les ha ayudado a comenzar de nuevo. El Teatro Jofre es el escenario elegido de nuevo para la entrega de este galardón. El acto tendrá lugar este jueves a las 8 de la tarde. Pues no es la única mujer que ha sido reconocida con esta distinción que concede el Consello de Ferrola. Hay otras entidades que también trabajan a prol de las mujeres, sobre todo de las que son víctimas de la violencia de género. Es por ejemplo, ACADAR, la Asociación de Mujeres con Discapacidad en Galicia, que acaba de poner en marcha un programa pionero en todo el estado precisamente de ayuda a mujeres que sufren algún tipo de discapacidad. Durante el año pasado han conseguido además que 19 mujeres discapacitadas consiguieran las ayudas que concede la Secretaría Seral de Igualdad. Bajo el lema Violencia, Tolerancia Cero, ACADAR, la Asociación de Mujeres con Discapacidad en Galicia acaba de presentar un programa pionero sobre prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad. De este programa se beneficiarán un total de 132 personas. El objetivo es sensibilizar y concienciar tanto a la sociedad como a las propias mujeres sobre la violencia que existe, intentando prevenir situaciones de riesgo. Contará con actividades formativas y de prevención destinadas a profesionales y colectivos del movimiento asociativo. La Secretaría Seral de Igualdad, Susana López Abella, animo a todas las mujeres que padecen algún tipo de violencia a que denuncien, ya que contarán con el respaldo necesario de la Administración. A Xunta ten en execución o Plan Integral de Apoyo a Persoas con Discapacidad, que incluye un estudio sobre situación das mulleres con discapacidad para conocer mellor a súa realidade e a problemática que será presentado en breve. Avances que sempre son máis lentos do que nos gustaría e que a esa Administración sempre vamos un poco por detrás de asociacións como a CADAR, a quien quiero felicitar por a labor que está facendo e, por suposto, de COGAMI. El año pasado, 19 mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género recibieron las ayudas periódicas de la Secretaría Seral de Igualdade, establecidas para facilitarles las condiciones para salir de esta situación. Todos los días son necesarias 500 donaciones de sangre para que se puedan llevar a cabo las distintas operaciones y asistencias en los centros hospitalarios gallegos. Por este motivo, desde la Consellería de Sanidad se hace de nuevo un llamamiento a los gallegos para que realicen las pertinentes donaciones de sangre. A pesar de ello, Galicia sigue cumpliendo con la estadística marcada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de realizar 42 donaciones por cada 1.000 habitantes y año. Para dar ejemplo, esta mañana la Consellería de Sanidad, Rocío Mosquera, donó sangre en una de las unidades móviles del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia, que se ha marcado como objetivo alcanzar las 10.000 donaciones mensuales necesarias en los hospitales gallegos. Agradecer a todos os galegos e galegas por as donaciones que fan, que realmente fan que a comunidade autónoma este por arriba da media do resto das comunidades autónomas e muy por arriba, tres puntos por arriba de feito, o que recomendaons ano tras ano. Levamos xa 10 anos en que superamos as recomendaciones da Organización Mundial de la Saúde. Este año está previsto que los centros sanitarios precisen alrededor de 123.000 donaciones para garantizar el desarrollo del trabajo asistencial. La Consellería recordó que las necesidades de sangre en nuestra comunidad se sitúan en torno a unas 500 donaciones diarias. Quero animar unha vez máis a todos os galegos e galegas para que fagan este acto de máxima solidaridad que a donación de sangre, porque realmente o que necesitamos son 500 donacións diarias prácticamente para poder cubrir as necesidades dos nosos centros, dos nosos hospitais. Galicia tiene los índices de donación que recomienda la OMS con una tasa de 42 donaciones por cada mil habitantes e año. La solidaridad ha vuelto a llamar a las puertas de la cocina económica en esta ocasión no con dinero metálico, sino a través de comida. Una frutería de Narón en vista de que no podía vender partes de su mercancía la ha donado por completo a la cocina económica. Les ha venido muy bien y es que desde el pasado mes de diciembre se han incrementado en 20 usuarios más las personas que acuden diariamente a estas instalaciones benéficas. En la actualidad dan comida a 244 personas. La cocina económica sigue recibiendo donaciones importantes, a pesar de no encontrarnos en una época proclive para ello. Si en Navidades el ritmo de aportaciones a la entidad se multiplicó gracias a la implicación de numerosos colectivos e instituciones, ahora ha sido un establecimiento de Narón el que ha aportado seis pales y medio de fruta y verdura a la entidad que preside Antonio Tostado. Y la verdad es que nos viene muy bien porque es producto fresco que generalmente tenemos que comprar nosotros y bueno, muy contentos de que esas ayudas que antes venían circunscribiéndose casi siempre a las Navidades, pues ahora van contando con nosotros y las venimos recibiendo a lo largo de todo el año. Para el transporte y la descarga de los víveres, la cocina económica contó con la colaboración de la Asociación Reto. Sin duda toda ayuda es poca teniendo en cuenta que desde principios de año hasta ahora el número de usuarios ha crecido de una manera notable. Sí, han subido. También los socios, gracias a la campaña de Navidad, estamos ya cerca de los 1.400 socios, que en una población venguante como la nuestra y en una situación tan difícil pues es todo un triunfo. Y los usuarios desde luego, estos meses de Navidad había subido ya a 225 y ahora estamos en 244. De ahí que Tostado prevea un año difícil en el que se podría ampliar el espacio con la apertura del comedor situado en el piso superior de las instalaciones que la cocina económica tiene en la calle Rubalcaba. Pues la cocina económica es entidad benéfica que en la actualidad permite que puedan comer todos los días más de 244 personas y que siga admitiendo todo tipo de donación como han podido comprobar. Cambiamos el asunto, Ardora regresa y lo hace de nuevo en las tardes y noches de los viernes e incluso ahora como novedad, en las mañanas de los sábados se pretende incrementar la oferta lúdica y deportiva para los jóvenes de la ciudad de Ferraón. Luz verde a la nueva programación de Ardora, la Concejalía de Juventud al frente de la que se encuentra Borja Carro, ha tenido en cuenta las propuestas realizadas por los jóvenes y otras entidades sociales de la ciudad para incrementar el número de actividades para la programación de Ardora. Una programación que comenzará este fin de semana y que se prolongará hasta el próximo mes de mayo. Entre las novedades lúdicas se encuentran desde actividades deportivas hasta cursos de canto y bailes latinos. En torno al más de medio centenar de propuestas en total que hemos recibido para finalmente escoger ocho actividades en total que serán la de un obra de oído de esgrima, un obra de oído de chapas, danza creativa, bailes latinos, actividades relacionadas con la música y con el canto, carreras de orientación urbana y un campeonato de fútbol 3x3 y otro de básquet 3x3. Serán actividades que se realizarán los viernes y los sábados como viene siendo habitual. En esta edición además como novedad se ampliará el horario de los talleres, así podremos acudir a estas citas lúdicas y deportivas los viernes a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en algunos casos y en otros desde las 8 y media hasta las 10 e incluso los sábados por la mañana para otras actividades.